Con esta bronca en un retén, no me la estoy acabando chicos, desgraciadamente habemos compañeros que pues le ponen esta basura sin saber que se están envenenando ellos solos y tirando el dinero y debes de llevar dinero a casa, lo están derrochando aquí, voy a tener que expulgar bien este camión. Acróchate los cinturones, porque aquí comienza Sergio Méndez, Shazam, The Master of the Truth. Hola amigos, pues estamos aquí con el Hulk, vamos a, ahí se anda la máquina, ya revisé el aceite, vamos a ver cómo pinta. Bueno, la semana pasada no vine chicos. ¡Órale! Vamos a ver fuera. Hasta telarañas tiene ya. Vamos a ver, más tiempo. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ya su banderita de Brasil! ¡Ya después la pego mejor de acá! ¡Que quede bien 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 puesta! ¿Verdad? Nomás la puse así por mientras chicos ¡Ahí está ya! ¡La bandera! Ando buscando unas cosas acá señores ¡Acá está! ¡Eh! ¡No! ¡Pero que pura basura aquí chicos! Esto es lo que se me olvidó Limpiar Es papel Con esta bronca En un retén No me la estoy acabando No me la estoy acabando chicos Desgraciadamente Habemos compañeros que Pues le ponen esta basura Sin saber que se están envenenando ellos solos Y tirando el dinero Y tirando el dinero Debes de llevar dinero a casa Lo están derrocheando aquí Voy a tener que expulgar bien este camión Porque si encontré esto Porque si encontré esto Imagínense No quiero saber Nada 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 malo Porque si no Me va a llevar la jodita En un retén ¡Ay Dios! No sé por qué Malditos narcos Que hacen sus cosas Esta es la base de la televisión chicos Esta base Es donde va acá Así va Aquí Y el otro acá Va acá Y agarra la televisión ¡Ay! Ya me estoy descuenteando Vamos a revisar acá arriba Señores no pido sorpresas Sorpresas Pues por eso robaban a este señor Porque eran cricos Pero en fin Amigo Si tú le pones esto Te lo recomiendo de corazón Déjalo por tu familia Porque esto te va a acabar Te va a acabar Muy feo Bueno Pues creo que ya fue todo Viernes No miento, miento El jueves de la semana pasada Me hablaron Y me dijeron de que Si quería yo Había un espacio Para hacerme la cirugía El día viernes Pero me tenía que hospedar el jueves Pues me hospedo el jueves En el... En el hospital Ahí en el Issste Y este... Me empiezan a alistarme, ¿no? Ponerme sueños Y cuanta cosa Para el día siguiente Que era viernes Me iban a hacer la cirugía Me bajan a la cirugía A las 12 del día Entonces... Eh... Resulta de que... Me estaban preparando Para... Para ponerme la raquia En el otro video dije Traquia Me equivoqué chicos Error, 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 error Error Es raquia Entonces... Eran dos... 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 Este... ¿Cómo se les llama? Anestesistas Dos chicas anestesistas Y el doctor Entonces iba yo con la bata Y me ponen En tipo de feto, ¿no? De lado El doctor me sostiene las rodillas En eso las chicas Me ponen algo en la nariz Y me dicen Le vamos a pasar oxígeno Pero yo olía a menta, ¿no? Y le dije yo a las chicas Que... Que por qué olía menta Ellos me dijeron No, que es el chicle Que están masticando, ¿no? Pero... En fin... Eh... Para no serse las cansadas Hasta la fecha Estoy esperando el piquete De... De la raquia Nunca sentí el piquete, señores Eh... Ya salía la... Una de la tarde Del viernes Entripado con sondra Y todo, ¿no? Pero, ¡ay! Bendito Dios Esa sondra Como... Como me dio guerra Muy dolorosa Eh... No puedes sentarte Es nomás estar encamado Entonces, el sábado Me dan de alta Y me voy a casa A su pobre casa Entonces, a la hora de que Mi mujer me hacía de comer Desayunar, comer o cenar Me sentaba Entonces, me molestaba algo, ¿no? A la hora que me sentaba Yo... Yo dije, no, pues es la misma sonda Pero nunca le puse importancia Y empezaba a orinar sangre Por medio de la sonda Pero nunca me imaginé Que era por estar sentado El día domingo Me voy un rato a la computadora Eh... Se veía el tubo de la sonda roja Sangre Y dije, ¿pero por qué? Y ahí es donde analicé Que cada vez que yo me sentaba Me lastimaba Entonces, era estar encamado Pues el día Lunes y martes Me la pasé encamado, señores Orinaba perfectamente Ya no había sangre Nomás cada vez que me sentaba a comer Empezaba la sangre Entonces... Eh... Empecé a comer parado Porque sentado no podía Pero les cuento que me quitaron Tres tumores, señores Tres tumores me retiraron El 31 de agosto Voy para el último La última consulta Para revisar Si tengo Si es maligno El tumor Entonces, ahí Me van a decir el día 31 Si es maligno Pues hay que estar en tratamiento Y si no es Bendito Dios Y les cuento que ya Dejé de fumar Ya no fumo Si me ha dado ese ataque De ansiedad De que veo la... Mi mujer deja la cajetilla de cigarro ahí Me da ganas de agarrar uno Pues dije no... 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 Para... Para nueve días Que ya deje de fumar chicos Desde que me interné Hasta hoy Bueno amigos Pues así fue Y así es Hoy es sábado Hoy es sábado 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 11 de agosto Entonces Ahí quedamos pendientes chicos Un abrazo Y ahí estamos Cuídense mucho Dios nos los bendiga Mi amigo Sergio Méndez Adiós Ven y participa Y se parte de nuestra familia Suscríbete ya A través de Facebook Slash Shazan The Truck Shazan The Master Of The Truck